Las iglesias católicas alemanas ofrecían este lunes 10 de mayo su bendición a parejas del mismo sexo en protesta contra la negativa del Vaticano a aceptarlas. Más de 100 iglesias por todo el país se inscribieron para organizar este 10 de mayo, o en fechas cercanas, servicios religiosos bajo el lema El Amor Gana, en el marco de un proyecto lanzado por sacerdotes, diáconos y voluntarios. En los oficios todas las parejas serán invitadas a ser bendecidas al margen de su orientación sexual. La Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, el poderoso organismo del Vaticano responsable de preservar el credo de la iglesia, sentenció en marzo que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser bendecidas a pesar de sus elementos positivos. Si bien algunos prominentes obispos alemanes apoyaron la actitud del Vaticano, otros acusaron a la CDF de buscar ahogar debates teológicos que han sido muy comunes entre los católicos alemanes estos últimos años. En marzo, 2.600 sacerdotes y diáconos alemanes firmaron una petición solicitando que se ignorase la decisión del CDF, al igual que 277 teólogos. El 10 de mayo fue escogido para estas bendiciones puesto que está vinculado al envío de Dios a Noé de un arco iris símbolo utilizado por la comunidad LGBTTTIQ. Gracias. 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 Gracias.